Música Música Então vamos ver hoje com o Gabriel Música 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 Você está filmando? Música 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 Ficou? Estou filmando Música Música Vamos lá? É o film Música 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 ¡Gracias! 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 No estoy haciendo tanto, pero... ... hay dos importantes detalles... ¿Está grabando esto? ¡Puedo bajar esta cámara! ¿Estás listo, Steve? ¡Andy! ¡Sí! ¡Y makes! OK ¡Alright, amigos! ¡Gracias! ¡No se puede! El ABAR ARAC Ella, ella fica bien apartada... ...dele... ...elis un poco más con la mano... ...y a Crise tiene que se aposar más. Só un poco más con la mano, así... ...ma déjame... ...para acá, en ese r before... ...seguir de ese rito... un poco más... Volta un poco, volta, volta. Tiene que subir más. Y la Cris, ella empieza a apostar. Está estourando la Cris. Esta es la izquierda. Esto aquí la vamos regulando. ¿Oí? La luz no está batiendo. Está batiendo el rostro de la Cris, el peito va a refletir nele. Está batiendo nele, y no la Cris. No a lobo está escuro, no. Isso, exato. Esa es como te desceram lolo de ella. É, la cabeza de ella está inclinada a la primaria. Si tienes que saltar para atrás. Esto, torce el pescocho. Si. Esa esclama. Si que más, si que más, La Lulis, no. A luz está a eso un poco, más alta, vamos a pegar a Chris e refletir nele, no bater nele bien a Cris Si, si es muy cortado también, ¿también? ¡Ole el peito de Pana! ¡No, no! Tu diras un texto de uno también. Si quieres que te guste? Si quieres que te guste un plástico ¡a gente va a estudar un poquito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!